Estamos iniciando de manera oficial la apertura del Parque Vial Gestión 2018. Es un trabajo en coordinación con el Instituto de Investigación de la Universidad Mariscal José Balivian de la Policía. Básicamente el tema de la señalización horizontal, la señalización vertical, el tema de los semáforos, el tema del derecho del peatón, el tema de las obligaciones que tiene que tener el conductor, básicamente es eso. La señalización es bien importante en nuestra ciudad del Alto, estamos trabajando también para generar y hacer una compra de un nuevo equipo en la cual pueda señalizar casi todas las vías que se generen en la ciudad del Alto. La apertura es desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, tenemos un cronograma, hemos trabajado con la dirección de educación y tenemos ya el cronograma y queremos invitar a toda la población alteña. Si bien el Parque Vial Juancito Pinta está dedicado exclusivamente para la educación vial de nuestros niños, niñas y adolescentes, sin embargo lo que queremos es que se convierta en un complejo educativo de seguridad ciudadana, lo que mencionábamos que pueda crecer y abarcar no solamente el tema de educación en seguridad vial, también puede abarcar el tema de prevención en delitos de trata y tráfico de personas, que está vigente y es algo que nos preocupa a toda la sociedad, también trabajar en el tema de la prevención de incendios y otro tipo de riesgos para nuestros niños y niñas, y por otro lado trabajar también con el componente de violencia, es un tema que a todos nos preocupa, ya sean los niños como denunciantes, ya sean los niños que han sido víctimas de este hecho, puedan dar a conocer y visibilizar todos estos tipos de delitos, todos estos tipos de hechos.